El día de hoy nos Nos encontramos transmitiendo desde la Casa de la Cultura Doctor José de Jesús González Martín En honor a este ilustre doctor y promotor de la cultura en Tepatitlán Quien a su vez fuera presidente municipal de 1968 a 1970 Iniciamos el día de hoy con la sección titulada Conoce a tu servidor, hoy el turno de la dependencia de arte y cultura Soy Vidal Pérez Sandoval y estoy en la Casa de la Cultura Y mi trabajo en este momento consiste más que nada en ser parte de la organización De todo lo que se trata de eventos culturales Que se organizan de parte de la Casa de la Cultura De la Dirección de Arte y Cultura Yo estoy tan acostumbrado y tan hecho a esto Mi trabajo aquí en la Casa de la Cultura Que realmente en mis tiempos vivo más en la Casa de la Cultura Que en su casa, en mi casa Estoy más tiempo aquí Pero sí, me gusta mucho mi trabajo Me gusta mucho organizar eventos Siento mucha satisfacción cuando los eventos que organizamos tienen respuesta Para mí la respuesta es mucha gente en los eventos Y me frustra mucho el hecho de que se organicen eventos Y no haya respuesta Pero bueno, con satisfacción hay que decir que siempre casi todo lo que organizamos Tenemos gente que nos hace favor de asistir Resulta que nosotros tenemos en la Casa de la Cultura Por los años que tengo aquí Hemos tenido el conserje Un conserje que se llamaba Don Chuy Que ya murió Y pues alguna de las noches Que por razones de trabajo y en tiempo de la feria Nos teníamos que quedar ya tarde La Casa de la Cultura Se escuchaban algunos ruidos por ahí Y yo siempre pensé que era Don Chuy en paz descanse Y pues no, tenemos bien claro que los El que se muere no regresa Siempre hemos sabido que un niño que agarra un pincel O un niño que agarra un violín O una guitarra o una trompeta Jamás va a agarrar un rifle Y que bueno, le estamos poniendo Le estamos inculcando a ese niño La arte, le estamos inculcando cosas buenas Cosa que es tan necesaria Porque ahorita hay muchas cosas En las que los niños se pueden distraer Y se pueden aprender cosas no muy buenas En la televisión y en muchas otras cosas Hay muchas formas ahorita en la calle De que los niños aprendan cosas Que no son muy saludables para ellos Quiero que sepan que siempre he estado a sus órdenes Y bueno, agradezco Y me siento muy bien De tener la oportunidad de servirles En lo que humildemente pueda Y bueno, pues soy Vidal Pérez Sandoval Y estoy en la Casa de la Cultura Casi las 10 o 12 horas A sus órdenes Muchas gracias La cultura es la suma de todas las formas de arte De amor y de pensamiento Esto dicho por André Omar Lox La labor de Vidal se ha visto reflejada En grandes eventos culturales y artísticos Que han llenado de grandes momentos A los tepatitlenses Antes de ser edificada la Casa de la Cultura Doctor José de Jesús González Martín Se encontraba la secundaria José Cornejo Franco Cuyos estudiantes fueron reubicados A la entonces recién creada preparatoria Silvano Barba González Hoy conocida como La Regional Esta semana en nuestro municipio Tuvimos diferentes eventos Los invito a conocerlos en las breves de la semana Trabajamos para llevar a cada una De las escuelas de Tepatitlán Los zapatos y uniformes escolares Que apoyan la economía familiar Esta semana llegamos a 9 escuelas primarias Y 4 secundarias Entre la Miguel Padilla Leona Vicario Primaria Lázaro Cárdenas Técnica 25, 26 y la 31 Que han sido beneficiadas con el programa Pasos por la Educación Autoridades municipales dan a conocer Programa de actividades En el Museo Municipal se ofreció Una rueda de prensa para dar a conocer La amplia gama de actividades Que diferentes dependencias tienen preparadas Tales como el Festival Cultural Y de Ciudades Hermanas La Feria de la Discapacidad La Sexta Expo Nochebuena Y de la Gran Feria de la Piñata Entre otros El 16 de noviembre se celebró La sesión ordinaria de ayuntamiento En la sala de regidores De la Presidencia Municipal Entre los puntos tratados y aprobados Estuvieron la reprogramación presupuestal Para el Instituto de la Juventud La autorización para la conformación Del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Asimismo se dio luz verde A programas de prevención de la violencia Promoción de la igualdad de género Taller de derechos ciudadanos Y no discriminación Entre otros Nuestro municipio se convirtió En la sede del Campeonato Nacional Deportivo Para Sordos En su edición 2016 La inauguración se llevó a cabo El viernes 18 de noviembre Al punto de las 9 horas En el Auditorio Hidalgo Las competencias de fútbol Se realizaron en la Unidad Deportiva Morelos En Campos del Pipón En tanto que las de básquetbol Se desarrollaron en el gimnasio Del Complejo Deportivo Hidalgo El domingo 20 de noviembre Diversas instituciones educativas Y corporativas de emergencia Y protección civil Participaron en el desfile cívico En conmemoración Del inicio de la Revolución Mexicana Evento que reunió A las familias tepatitlenses Frente a la presidencia Para observar las tablas rítmicas Y ejercicios Le recuerdo nuestras redes sociales Para que nos sigan Interactúen con nuestro contenido En Facebook Como Ayuntamiento Tepatitlán Este lugar Cumplirá 42 años Desde que abrió sus puertas Por primera vez Un 16 de diciembre De 1974 Su objetivo Siempre ha sido El de inculcar Y fomentar la cultura Y las artes Entre los tepatitlenses Esta semana Tendremos grandes eventos Para ustedes Del jueves 24 de noviembre Al domingo 4 de diciembre Se realizará El Festival Cultural Y de Ciudades Hermanas Vivir las Artes Que tendrá En su cartelera Música Exposiciones Teatro Y poesía La Feria de la Discapacidad Se realizará Del lunes 28 de noviembre Al viernes 3 de diciembre En el centro de la ciudad De las 17 Hasta las 19 horas La Expo Nochebuena 2016 Y la Gran Feria de la Piñata Los espera En la Plaza de Armas Del 24 Al 26 de noviembre Con horario De 10 de la mañana A las 8 de la noche Con motivo de la conmemoración Del Día Internacional De la Eliminación De la Violencia Contra las Mujeres Y las Niñas El Instituto de la Mujer Ofrecerá una serie De conferencias Y servicios Que iniciarán El 22 de noviembre Para más información Consulten cartelera El segundo cuadrangular De béisbol femenil Se llevará a cabo Del 25 al 27 de noviembre Contará con la participación De una selección De la región Y equipos invitados De Veracruz Yucatán Y Sinaloa Para más información Consulte el programa Porque las delegaciones También son Tepatitlán Sigamos conociendo Un poblado más Esta vez Viajamos 18 kilómetros De la cabecera municipal Por la carretera libre A San Juan de los Lagos Llegando a una fértil llanura Sida Como los Pegueros del Río Pueblo de la región Alto Sur Que conforma una de las Seis delegaciones De nuestro municipio Respecto al nombre De Pegueros Hay varias hipótesis La más aceptada Cercana Y creíble Ha sido la que Versa en sentido De que el paso De que el paso por este lugar Era muy fangoso Y pegajoso Era un pegadero Para los que por allí Transitaban Con sus carretas O diligencias Debido a lo lodoso Del lugar Ya que esta situación Se asentuaba poderosamente Sobre todo Durante el tiempo De lluvia Pegueros cuenta Con una población De poco más De 4 mil habitantes Y colindando Con la cabecera Municipal De Tepatitlán Las delegaciones De Capilla De Guadalupe Y Mezcala De Los Romero Así como El municipio De Valle De Guadalupe Y la delegación De Mirandillas Del municipio De San Miguel El Alto En cuanto a la fundación De Pegueros Se puede decir Que se tiene conocimiento En el fondo De este valle A unos 7 kilómetros De distancia Destaca El Chiquihuitillo Una colina En parte natural Y en parte de relleno De forma piramidal De unos 250 metros Aproximadamente De altura Que según Los arqueólogos Fue un adoratorio Indígena De mucha importancia De airoso Estilo neoclásico La parroquia En honor Al santo patrono De Pegueros El sagrado Corazón de Jesús Celebra sus fiestas Desde 1912 Iniciando estas El día jueves De Corpus Christi Y teniendo una duración De 8 días Aproximadamente Sigamos conociendo La próxima semana Un poco más De Pegueros Por esto Y mucho más Vamos a Tepa El proyecto Presentado Por el arquitecto Jaime González Martín Para la realización De la Casa de la Cultura Fue presentado Y aprobado Para su realización Hoy en día Este recinto Es un referente En la cultura Y tradición de Tepatitlán Es momento De conocer Las colaboraciones De nuestros seguidores En redes sociales Recuerden que para participar Lo único que deben de hacer Es enviarnos su fotografía Seguida del nombre Y el lugar en donde fue tomada A la dirección Misciudadenmovimiento Arroba gmail.com O pueden subirla A nuestras redes sociales Utilizando el hashtag Vamos a Tepa Hemos llegado al final De Misciudadenmovimiento Mi nombre es Elena Núñez No olvides compartir Y dejar tus comentarios En redes sociales Nos veremos el próximo lunes 7 de noviembre A las 7 de la noche Les recuerdo Nuestras redes sociales Para que nos sigan Interactúen con nuestro contenido En Instagram Estamos como Gobierno De Tepatitlán No olvidesunder A la verdad